Los efectos de la pandemia por COVID-19 están comenzando a sentirse en nuestro país y debemos estar preparados para enfrentar todas las etapas de esta pandemia. Garantizar la disponibilidad de equipos de protección personal, así como de materiales o equipamientos sanitarios críticos para atacar al COVID-19, es vital para que el personal de salud, nuestro frente de batalla, pueda dedicarse al cuidado de los pacientes sin otra preocupación. Numerosas iniciativas se están consolidando a fin de ofrecer sus aptitudes para la producción de elementos de protección personal. Fábricas nacionales, makers y diversas personas están ofreciendo sus capacidades o incluso donaciones. Sin embargo, ¿cómo podemos conectar estas personas o entidades con las fuentes de materia prima? ¿Y cómo facilitar protocolos de fabricación de estos elementos de protección personal o de equipamientos de salud críticos y avalados por las autoridades sanitarias? Aquí proponemos unir todos estos esfuerzos para una mejor comunicación, para el más eficiente aprovechamiento de los recursos. Una plataforma web coordinada por cada ministerio de salud que centralice toda la oferta de su jurisdicción en el mismo lugar. Una plataforma web que permite generar conexiones de materia prima, producción, con guías avaladas por las autoridades para que el esfuerzo no sea en vano y garantice la funcionalidad de los productos sanitarios a aquellos que lo necesitan. Nuestro frente de batalla, el personal de la salud. Teniendo una oferta clara de elementos de protección personal y materiales o equipamientos sanitarios disponibles y avalados, ¿cómo distribuirlos de manera eficiente? Aquí proponemos que en la misma plataforma los ministerios de salud coordinen un inventario dinámico actualizado en tiempo real de los insumos críticos disponibles y necesarios en los diferentes centros de salud de su jurisdicción. Conociendo la oferta y demanda real de insumos críticos para el personal de salud, cada ministerio facilitará la dinámica de producción y distribución, garantizando la disponibilidad y la calidad de los elementos de protección personal y materiales o equipamientos necesarios para que el personal de la salud pueda trabajar de manera segura y eficiente.